¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les traigo cómo hacer tu avena proteica. Y en este caso la avena proteica consiste en avenas con claras de huevo. Entonces empecemos. Primero, ya tengo mi avena preparada. Podrán encontrar mis días anteriores y cómo la hago. Lo segundo que vamos a necesitar van a ser claras de huevo. Yo uso las de claras líquidas, de claras de huevo costabilizado. Que lo pueden encontrar en Instagram. Que vienen solamente claras. En una balanza colocamos el avena que ya está preparada. Y yo colocaré 200 mililitros de claras de huevo. Ya, mezclo con la avena ya preparada. Va a tener un aspecto así, líquido, por las claras. Ya batidas los primeros 100 mililitros. Lo colocamos al microondas por un minuto treinta. Ya, ya pasó un minuto treinta y tiene este aspecto. O sea, todavía está un poco crudo. Pero nos toca moverlo. Porque si lo pones como que de golpe, va a explotar. O sea, la clara va a explotar. Y todo tu microondas que está sucio. Así que mejor así. Y agarra un aspecto como este, pero todavía falta. Colocamos los otros 100 mililitros de claras de huevo. Y seguimos batiendo. Entonces, terminé batiendo y queda el aspecto así. Pero ahora al microondas de nuevo por un minuto treinta. Ya, bueno, ya lo saqué del minuto treinta. Y lo he movido un poco y queda así. Queda con un tequito. Y lo tienes que seguir moviendo para que comparte mejor. Ya, miren cómo me quedó. Bien. Es como un tequito. Pero es avena y claras. Ya lo moví bien y ahora toca la mejor parte que es decorar. Entonces, lo voy a pasar en este plato porque está un poquito feo. Así me quedó. Ya lo terminé de decorar. Utilicé mante, chocomaní, arándanos congelados, Hemp, un poco de granola, pecanas y coco rallado. Y así es como queda. Avena proteica usando claras de huevo. Y así es como queda. Y así es como queda.